Música 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 No comí la primavera, como me perdí Soy una maleta vacía dando vueltas por ahí Pero lo aprendí, no voy a repetir La misma secuencia, el mismo malvivir Si vuelvo a lo romántico, me voy a morir Me voy a morir, me voy a morir No te quiero mentir Si me vuelvo a enamorar Música La relación no funcionó El amor libre no fluyó Lo que queda es la separación Música Ya quiero ser vieja y no tener la ausencia De clavar agujas en los pasos que del tiempo Este negro duelo, como está durando Una ofrenda al viento para que vuelen los años Se me caen los ojos, me estoy desarmando Se me cae el pelo, estoy adelgazando La fiesta termina y me sigo quedando Música Esta es la estética ante el dolor Me pinto la cara para cambiar de color A la noche cuando salgo, parezco contenta Cantando a los gritos cualquier canción que suena Hablo con la gente, me rompo las puertas Y cuando sale el sol soy un fantasma que te suena Acompaña donde vaya este sueño eterno Y un rayo de sueño enciende todo esto Y se ilumina mi gesto de desprecio por el resto Gracias Música 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 Mándame tu luz Luz blanca y azul No puedo dormir Me sorprende que actúes así Mándame tu luz Luz blanca y azul Yo quiero subir Despierto y estás pero ahí En esta película yo soy la distancia En este escenario estoy a mucho a la redonda En este plano de lejos arrogancia Te pido dame todo lo que me alcanza Algo que me saque de este flash y que me ponga Eno, 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 en otra Estoy en juicio amenazada No, no soy bueno, soy buena ni soy mala Mándame tu luz, luz la calla azul No puedo dormir, me sorprende que actúes así Mándame tu luz, luz la calla azul ¿Cuánto vale vivir? Despierto y estás pero ahí Enciendo dejas a ver si se me pasa Sigo esperando cambio de parada Pasan los coches pero ninguno para Quiero subir y que te posa la pasada Gritándome, bájate del caballo Decirme terrorista es lo que te salva Sola mi violencia está moralizada Pegándome despego para no quedar pegada Yo no sé pan para hoy, hambre para mañana Ando por la calle, hoy toda tapada No quiero que me vean, ver que fue mi desgracia Me ponen nerviosa, se me arruda la cara Cuando escucho el eco de tu frase armada Esto es un asco, pero me gusta Reacciono mal, después me siento una mierda Mándame tu luz, luz la calla azul No puedo dormir, me sorprende que actúes así Mándame tu luz, luz la calla azul No puedo dormir, me sorprende que actúes así Mándame tu luz, luz la calla azul ¿Cuánto vale vivir? ¿Cuánto vale vivir? ¿Qué es cierto? Estás ahí, enciendo velas a ver si se me pasa Sigo esperando, cambio de parada Pasan los coches pero ninguno para Quiero subir y que te posa la pasada Enciendo velas a ver si se me pasa Sigo esperando, cambio de parada Pasan los coches pero ninguno para Me sorprende que actúes así No sé qué pasa, chiri delba Hay mucha mierda sobre Balwa Busines libres, gente encerrá Se escuchan helicópteros, se me moja Es de esas personas que marcan Organiza la banda Organiza y arma la banda Tira frases, son todas buenas Ahora que está todo en silencio Hasta las estrellas se escuchan Desafina una de alienada Rompe el sueño a las tres y media Si vamos de la mano, me llevo este regalo Guiño del fin del mundo, ahora nos perdonamos ¿Qué pasa, chiri delba? Hay mucha mierda sobre Balwa Busines libres, gente encerrá Se escuchan helicópteros, sobrevola ¿Qué pasa, chiri delba? Hay mucha mierda sobre Balwa Busines libres, gente encerrá Se escuchan helicópteros, sobrevola ¿Quién maneja en ese infierno? ¿Dónde estás bailando? ¿Quién vende en ese cielo? ¿Dónde estás comprando? Rayando las paredes, salta Ruchi 5 Bichí de menudeo, está flasheando narco Si somos todas putas, dale guacha, what the fuck Ojo, color QR, cañas, click y me pagás Si no hay aire, invento alturas para poder respirar Ya sé, en este sistema el amor es un capital Ya sé, en este sistema el amor es un capital Ya sé, en este sistema el amor es un capital Ya sé, en este sistema el amor es un capital Es la cura para todo mal Ahora solo te quiero escuchar Una puta vez sin querer opinar Quiero creer Que te vas a curar Yo, ¿qué pasa? Chiri bible ain no, hay mucha mierda Sobrevalua Bruzin es libre Gente encerrada, se escucha en helicóptero Sobre volar ¿Qué pasa? Chiri del va Hay mucha mierda, sobrevaluar Cusines libres Gente encerrada, se escucha en helicóptero Sobre volar Saca la placa, conchetumá Así cualquiera puede pelear Cabeza de tacho y arma reglamentaria Parando a las trabas, auténticas gangstas Sobre volar Cuando viniste a mi casa, dijiste de volver Y ahora yo te esperaba Siempre me oculto en este cielo Y creo en lo que sea, lo que sea enamorada Porque mierda no me hablas Vos sabés que soy mucho más Porque mierda no me hablas Vos sabés que soy mucho más Cuando viniste a mi casa, dijiste de volver Y ahora yo te esperaba Siempre me oculto en este cielo Y ahora yo creo que va a coger Me mata tu mirada Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Cuando, cuando, cuando Suje de estrella haciendo negocio Para por el chispa que siempre está fe Y todo oscuro porque luta en mi Pero ahora has estado como el tiempo Stalking, ahora sí Voy a inventarte mi nombre Para encontrarte donde te escondes Porque no hay tiempo para que cambies No soy eterna pero casi Cuando viniste a mi casa Y tú te devolvé Y ahora yo te esperara Siempre me truco en este cielo Y debo amanecer A mi de en ti y mi casa Cuando viniste a mi ¡Gracias! No me dejé, te di un pan, te di mi amor y te dije, come, te lo pido bien, vos me botas la mano, sos una piel. Smoke y marihuana para ver si aclar, gris y agua mala para relajar, pensar con la mirada, estar sin hacer na' así, así. Hijo, incondicente de palabra, lo que hice no me sirve y lo que hace habrá cadáver, tus frases son el fin de este verano del demonio. Resuenan en mi cuerpo agujereado y se meten en mis sueños, rebotan y me aplastan, son pesadas, como camiones de ilusiones viejas, ondas de vidas pasadas, que pesadas. Camino todo como violeta, que en paz descanse, que no me canse y me encuentre yo con una 9 o una 30, porque haría como violeta. Disparo aro, hoy flores vivo de esta tierra, incandescente luz dorada, potencia que potencia, a todo el mundo en un mismo ánimo. Tu mamá me mima, a vos te vigila y a mina, de este pozo salgo corriendo. Esta opresión me convirtió en atleta, corro como el agua, los pensamientos pasan, los voy dejando atrás. No es lo mismo con los sentimientos, una imagen en un imán, al frente van, en procesión del inconsciente y su religión. No me dejes, oh yeah, perdí un lugar, te di mi amor y te di de comer, te lo pido bien, vos me soltas la mano, sos una piedra. No me dejes, oh yeah, perdí un lugar, te di mi amor y te di de comer, te lo pido bien, vos me soltas la mano, sos una piedra. No me dejes, oh yeah, perdí un lugar, sos una piedra. Para ver si aclar, drinking agua mala, para relajar, pensar con la mirada, estar sin hacer na'. Así, así. Cuando la noche empieza de día, termina de dos a tres días, calavera, buscan cucrillas, una bolsilla de la que brilla. Pero como no la encuentra, ahí se da con y se apilla, al filo del tiro cortado, saca una punta y te acuchilla. Estamos haciendo fuego, estamos haciendo cosita, dejo en vez de ilimisible, yo te conozco, mamá carita. Voy pidiendo actitudes, mientras me hago la tontita. Y nos entrena gente, yo te jorreres y tú te jodes. Nos conocimos por la Sara, dijo la Laura, sin pura aura. Vos ya no tenés karma, te felicito, quiero tu alma. La quiero para amamantarla, mamasticarla. La mamá carita, mamá carita. La mamá carita, mamá carita. El, no me dejé, oye. Te di un lugar, te di mi amor y te diré. Con él, te lo pido bien. Vos me faltaste la mano, sos una piedra. El, no me dejé, oye. Te di un lugar, te di mi amor y te diré. Con él, te lo pido bien. Vos me faltas la mano, sos una piedra de pie Estar con la mirada, estar, estar sin hacer nada, estar así Así, yo Bueno, soy Sara Eve, me acompaña mi banda Lali en bajo, Lulú, guitarra, el Edu en batería, Francis ahí Gracias por escuchar, no sé si hay que presentarse o no, Festival Capital, Rau Gracias por ver el video Oh, I get you Can I follow Oh, I ask you Wanna always Be the ocean Way and run Be my only Be the water Way and waiting You're my river running high Run deep, run wide I, I follow I, I follow I follow you Dixie, baby I follow you I, I follow I follow you Dark room, honey I follow you Hear the message I, I'm the river I, I'm the runner I, I'm the runner Hear the river I'm the water Waiting for you You're my river running high Run deep, run wide I, I follow I, I follow I, I follow You I, I follow You I, I follow I, I follow You Dark room, honey I, I follow You I, I, I follow Saludos para toda la gente en la ciudad de la plata Yo You're my river running high Run deep, run wide I, I follow I, I follow You, Dixie, baby I, I follow You I, I follow I, I follow You Dark room, honey I, I follow You Dark, I follow I, I follow You Dixie, baby I, I follow You Dark, I follow Come on Dine I, I follow I follow you, T-T, baby I follow you, I follow I follow you, Dark Moon, honey I follow you I follow you, Dark Moon Yeah Voy a limpiarme la mente, me voy La noche de la noche, mató lo que soy ¿Cómo quedé? Mamá que terminé Ahora quiero agua para la sangre que contaminé Debería irme, mi sombra oscura Es lo que un día iluminé Voy a contar mi lamento de hoy, después de ayer Ya no sé si no, yo me trago Leando lo que no me trago A fin de cuentas nada, tengo solamente lo que invento Y lo que hago, lo deshago Ahogo penas, me desahogo Íntimo trago, ¿cómo lo pago? Ni guardas cosas al revés Sé que me querés Ese no es el tema, el tema es Ay, desapareciste por mí Y ahora aparezco por vos Ay, sé lo que sufriste por ver Este luto popular Yo no pensaba salir Fue la gente que vino a buscarme Era temprano, estaba yendo a dormir Y no pensaba seguir Pero eso es lo que pasa cuando sigo Después me arrepiento de todo lo que hago y lo que digo Y te bendigo y te maldigo Solo quiero esquivar la suerte de rogar tu amor como un mendigo El castigo, hacer mierda lo que tengo y perder lo que consigo Buenas noches, mala noticia Mucha piña, pocas caricias Un antioroico Dejarle, te juro que me te va a hacer el tema paranoico Empezamos bien, terminamos mal En el medio de la noche es mi desastre mental Sé que no soy quien O decime cuál es la forma de vivir Ay, desapareciste por mí Y ahora aparezco por vos Ay, sé lo que sufriste por ver Este luto popular No puedo volver atrás No puedo volver al mar No puedo volver afuera A lo que fue Antes de lo que hice anoche Y no puedo volver jamás No puedo volver atrás No puedo volver a ver La nueva nueva Yo quiero volver a amar Yo quiero volver al bar Yo quiero volver al margen Yo quiero volver a ese mar Me derrumbo En la rumba El fracaso El rotundo Todo cambia En un segundo Errores graves Para el alcohol Sin rumbo Me hundo En el fondo Es otro mundo Todo cambia En un segundo La vez errores Para el dolor Y ahora aparezco por vos Y ahora aparezco por vos Por vos Hay, sé lo que sufriste por ver Este luto popular Y ahora aparezco por vos Cuando aprendí a hablar, no entendía las palabras que me hacían pronunciar, que me hacían pronunciar. Cuando me quisieron enseñar, no me gustaron los valores que me querían inculcar, que me querían inculcar. Cuando empecé a estudiar, no quise saber nada y me fui a bailar. La cama es mi único lugar en este mundo, no sé cuál es mi lado si te vas y me confundo. Mi mente da la orden, me paro y me pregunto, ¿por qué es que hago esto si no quiero? Y punto, siempre pierdo el tiempo con cualquier asunto, ya no me interesa, soy un vagabundo. Cuando tuve la oportunidad, por idiota no la supe aprovechar. Y cuando tuve que pagar, me di cuenta de que no tenía y tuve que quemar. Con que los guantes como vieja boxeadora y ahora me he quedado sola como buena peleadora. Vivo debajo de un sistema de problemas que no puedo resolver y ya se me pasó la hora. Donde está el mejor lugar seguro queda lejos, mejor me quedo acá, no me ayudan tus consejos. No me quedan ovejas por contar cuentos conejos, me miro en el reflejo de tus ojos, sos mi espejo. No me quedan ovejas por contar cuentos conejos. No me quedan ovejas por contar cuentos conejos. La verdad me haré que cómo me gustaría cambiar Pero ya es tarde para todo lo que quiera empezar Cuando no lo que hay para comer No me voy a morir tampoco que ganas de bien Cómo no voy a enloquecer Si desde que tengo memoria hay una lucha de poder Gracias